Si tienen curiosidad y miran, en internet están las profecías del gran monarca. Las profecías del gran monarca que aparecerían en España antes del tiempo del fin. Si miran ese tipo de profecías, no escritas por mí, entiéndeme. El primero que empezó la familia de los Canosa, el rey italiano Alberto Canosa. No crean qué casualidad tiene mi nombre. Y las familias de los Canosas, que vieron visiones, que en España aparecería en un tiempo de crisis, un gran monarca, descendiente directo del rey Alberto Canosa, que haría grandes descubrimientos, grandes eventos, que cambiaría España, que haría grandes obras y que medio mundo lo seguiría. Pero no solamente el rey de Italia. Luego otros reyes de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, España, Portugal. Escribieron en diferentes tiempos referentes a esa profecía. Vieron también visiones que harían descubrimientos sensacionales, que revelaría todos los misterios, etc. Todo alusiendo al gran monarca. Y cambiaría España en su totalidad. Incluso en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25, me parece si me equivoco. Daniel, el profeta Daniel, que estaba en Babilonia, fue el segundo en poder de Babilonia, ¿no? Dice que en el tiempo del fin, a la caída de todos estos reyes, cuando la maldad y la inmundicia sean grandes en la tierra, aparecerá un rey de fiel semblante, que entendería enismas y misterios. Y dice lo mismo, que haría grandes obras, grandes proyectos, mucha gente le seguiría, que haría grandes eventos, cambiaría la faz de la tierra. Descubrimiento. Y así sucesivamente. Hay más textos en la Biblia, ¿no? Más. El tiempo del fin. Un tiempo que hemos llegado ahora. Pero no el tiempo, porque muchas veces se confunden. Tengo que aclarecer que cuando hablan de tiempo del fin, ves la guerra nuclear, la atómica, el meteorito que cae y mata. Esas estupideces, ¿no? Pero ninguna parte de la Biblia habla de un caos, que la tierra... No, no. De la maldad de la tierra. Y el fin de los demonios que han creado este sistema. Ese es el fin. Dios no tiene nada con... Al contrario, gracias a Dios, la humanidad podemos seguir vivos. ¿Quién trae oxígeno, sol, agua? ¿Quién trae alimentos? ¿Quién trae vida a la tierra? Los gobiernos colaboran para distribución de lo que hay en la tierra para la humanidad. Eso está claro. Pero la creación es de Dios. Y Dios va a destruir la creación. Dios va a destruir a los que están arruinando la tierra. Lo dice la Biblia. Que Dios va a destruir a los que están arruinando la tierra. En el libro Apocalipsis. Bueno, en otras palabras, ¿qué haré como gran monarca? Lo digo reducido. Porque tengo que decirlo muchas veces que cada tema que podía hablar, podía hablar horas. Cada tema. Fíjese solamente en decir, sacar gigantes de rocas. ¿Con dónde están las rocas? ¿Cómo son las rocas? ¿Cuántas rocas? ¿En qué parte del mundo? ¿Cómo se realizará? Podría estar horas. De ser volviendo el tema de la roca. Pero, o podría luego la Cueva de Hércules. ¿En qué emplazamiento está? ¿A qué subterráneo? ¿Dónde está? Hay que tocar un tema en profundidad cuando se vaya a realizar. Que entonces lleve gente, lleve personal especializado, lleve el gobierno, lleve gente, periodistas, para que ese documento se verifique rápidamente. Y todo el mundo lo conozca. Nada, en mi caso, materia reservada y alto secreto, nada. Eso se acabará. Bueno, en resumidas cuentas. ¿Qué sucederá en España cuando estos documentos empiecen a desarrollarse? La Cueva de Hércules, el Arca de la Alianza, la saque. Imagínense qué impresión para el pueblo de Israel, los judíos, los árabes, todos los Arca de la Alianza. Que hizo a Moisés en el desierto, la que estuvo en el Templo de Salamón durante siglos. Pues a mí, qué impresión sacar gigantes de la Roca, los Nefelín, que estuvieron allí, que los padres los metieron, porque el diluvio iba a acabar con lo que hicieron los padres de los Nefelín, los demonios materializados. Una ruina en todo el planeta. El diluvio mezclada con agua de lluvia, con agua de mar, el agua salada subió hasta la parte más alta de la montaña más alta de la Tierra. Más de 6 metros a la montaña más alta. O sea, toda la Tierra cubierta de agua salvo el Arca de la Alianza. ¿Para qué? Agua de mar, salina, para disolver los efectos radiactivos que habían creado estos demonios, arruinando todos los padres de la Tierra. ¿Qué más va a pasar en España? Pues sencillamente, estos descubrimientos, ya he dicho, muy, digamos, no alargando el tema, sino muy reducido todo. Bueno, sacar dinosaurios, sacar, digamos, el cuerpo, el cuerpo de Noé y su familia en España. ¿Saben qué dice la profecía de la leyenda de Toledo? Que un hijo de Noé se le trajo desde la Ararat a fundar Toledo. Imagínense, cuando terminó el diluvio, no creo que le trajeran andando ni en un camello, ni en una nave. La misma tipo de nave que trasladó a Elías a otro sitio, el profeta. Pero bueno, sacaré muchas cosas. Sacaré los cuerpos de los demonios materializados. Sacaré los cuerpos de las mujeres, esposas de los demonios, madres de los Nefelín. ¿De dónde vienen esas mujeres? Hay diferentes emplazamientos en España. Luego, empieza en España, se trasladará el mundo entero. Los mismos, les comento, los mismos yacimientos, pero en otras zonas, porque esto se hizo en todo el planeta habitado, antes del diluvio. Bueno, sacaré más cosas, muchas más cosas, inéditas. Una de las naves de Salomón, la nave de Tarsis, que dice la Biblia, que Salomón en España, que vino expedidamente en varias ocasiones a hacer la Cua de Hércules, para guardar la mesa de Salomón con dos robots que la protegen. Esa mesa es un cronovisor para que se vea toda la historia de los crímenes del pasado, de todos los crímenes de la humanidad en cualquier tiempo. ¡Qué impresionante ese descubrimiento! Y muchas más cosas. Ahora, la función. Económicamente, España, como cualquier otro país, está en declive. Es lógico, es verdad que el gobierno español hace el sumo bien, hace el sumo esfuerzo por colaborar con el Banco Mundial, y con el Consejo Europeo, las naciones, o lo que sea. Un extracto político de reuniones para que el pueblo español, debido a la pandemia, debido a lo que ha pasado, la crisis, la división, pues no fallezca de crisis, de hambre y de miseria, ¿no? Sino que se hace lo posible, y veo muy bien, que hacen para que el pueblo español subsista. Pero lo idóneo, lo idóneo será que, como cualquier político, y lo harían de buena gana, y lo tendrán que hacer, realzar la economía de una nación. Una nación, el sistema político debe, como han hecho mucho tiempo en Norteamérica, ¿no?, en otros países, de hacer el esfuerzo máximo para sacarle todo el jugo a la nación, no a los habitantes de la nación, a la nación, todos los productos naturales, o minería, lo que sea, para hacer de esa nación un punto poderoso de afluencia de todos los países del mundo. Como hacen todos, como hacen Rusia, como hacen en Norteamérica, como hacen en África, lo que pueden. Entonces España tiene muchas cosas por sacar. Pero estos descubrimientos van a ser la fuente de turismo y de divisas más grandes de todo el planeta. Y se muestra que hay sitios que no tienen, perdón, ni productos naturales, ni tampoco mucha minería, digamos, pero tienen petróleo. Entonces estos países árabes que hace 100 años eran desiertos, o sea, en Cuba, atacaron, donde sea, pues ahora son los países más ricos y prósperos de la tierra. Porque con el dinero, con la ayuda de maquinaria moderna, de un lugar desértico, hace 100 años hoy hay las ciudades más modernas del planeta. De la misma manera haré yo, con la ayuda de Dios, con España. España, estos descubrimientos, va a ser una fuente de información y de atracción turística como jamás ha conocido el pueblo español. Lo cual quiere decir, puestos de trabajo para todo el mundo. Se harán tantos arreglos para tanta gente que se pida, por favor, que vengan a otros países a ayudar para trabajar, como se hacía antiguamente, hace en el año 60 con Alemania, cuando se empezó a reorganizar el mundo para edificar de nuevo Alemania después de la guerra. Pues bueno, ahí se invirtió cientos de miles de millones y se pedían trabajadores de cualquier país, ¿no? Entonces se llamaba Gastarbeiter, en alemán, trabajador invitado. Y entonces el trabajador extranjero de España, de Italia, de Portugal, de Sudamérica, de Rusia... Bueno, en dos años muchos se han hecho, se ahorraron tanto que compraron dos pisos en España. Entonces era una abundancia de trabajo, de necesidad, porque toda Alemania había que reconstruirla de nuevo para modernizarla y olvidar el horror de la guerra. Lo haré lo mismo con España. Y España, claro, como hay zonas en España que son turísticas, pero abandonadas, no solamente que hay pueblos abandonados, hay montones, no, pero zonas donde no ha habido mucho producto de comercio, sea en Andalucía, o sea en Vasconcadas, o sea en Galicia, en Casilla-La Mancha, esas poblaciones pequeñas... Bueno, para llegar al turismo, a todos esos lugares, porque están esparcidos estos descubrimientos, digamos gigantes en dos rocas, las naves de Salomón, las naves de Salomón voladoras, hizo Salomón para volar por todo el mundo, que hay varias en España, los nefelines, los gigantes, las mujeres, esposas de los demonios, que son mujeres traficas del futuro... Todos esos emplazamientos muy variados, como la Arca de la Alianza está en otro sitio, la Juega de la Alianza está en otro sitio, está de tal manera que habrá necesidad de tanto trabajo, y claro, la fluencia turística dará divisas en cantidad sin fin, porque entonces habrá que restaurar toda España, aunque ya es modernizada muy bien, pero nuevas autopistas, nuevas carreteras, nuevos puertos marítimos, nuevos aeropuertos nuevos, o sea, todo habrá que ampliarlo de una manera para esa atracción turística tenga una acogida en España. Tienen hoteles de nuevo, edificarlos, ya tiene el turismo consolidado en España desde los años 60, en Las Palmas, en Teregrife, la Costa Brava, Costa del Sol, pero eso está lleno de hoteles, está muy bien, además es sensacional en Mallorca, o sea, en Benidoro, o en Calpe, en estos sitios que hay un montón de turistas, pues hay los lugares más bonitos, exóticos, de restaurantes, de edificios, de hoteles, pero eso se ampliará a esas poblaciones pequeñas de España, sur de España, Andalucía, donde no ha llegado nada, y habrá que ampliar carreteras, autopistas, las más modernas, para llegar allí, edificar hoteles allí, poblaciones abandonadas que se llenan de turismo, y hay gente que estas poblaciones, lo he dicho muchas veces, que están pueblos pequeños abandonados, pues la gente los comprará al precio de oro por tener una casita allí, que solamente hasta el gobierno español, que no en la actualidad, da dinero al que quiera vivir allí, o sea, se venderán al precio de oro para que cualquier turista, incluso españoles, pues yo compro una casa de estas, habrá que edificarla, habrá que reastorarla, pero tienen su casita asegurada para que esa atracción turística que llegará con autopistas, grandes aeropuertos a estos sitios, de tal manera que sea una fuencia de gente, de cientos de millones de personas, que España se expandirá, vamos, se deseará un país poderoso, porque el dinero es el que da poder a la nación, los buenos deseos, y buenos políticos, por supuesto, pero la verdad cruda es que el material, el dinero, es el que da puestos de trabajo, el que da grandeza al país, el que hace buenos hospitales, buenos aeropuertos, buenos puestos de trabajo, buenos trenes en alta velocidad, buenos puestos marítimos, y eso es lo que mueve, mueve, como he dicho al principio, Cuba y Dakar y todos estos lugares, que en un tiempo hace 10 años no eran nada, eran desiertos, y hoy son países súper modernos. Bueno, ¿cómo se hizo eso? Había allí algún medio, había petróleo, y ese petróleo lo explotaron para que esos países hoy sean los regentes casi del mundo por el asunto del comercio de petróleo. Yo, con la ayuda de Dios, lo haré de tal manera que España será el país más visitado, más polémico, más atractivo del planeta, es decir, vendrán gente de todo el mundo, la cantidad de millones de árabes por ver la alcalde de judíos, por verla, ya tengo la idea un poco así madurada, que en el centro de Madrid, en una esplanada grande, se haga un templo en miniatura, la manera del Salomón, y en el centro, el arca de la Alianza, la realidad, el arca que está en España, en un sitio de seguridad, para que todo el mundo vea el arca de Dios que hizo Moisés en el monte Sinai. Bueno, tantas cosas habrá en España, que España florecerá de Madrid, y todos estos debates políticos que hay ahora, que bueno, son cuestiones de esas divisiones regionales, pues se quedarán en nada, porque claro, lo que interesa a cualquier región de España, sea de Cataluña, Galicia, Estudia, Quémarra, Castilla-La Mancha, es que su país, su provincia donde ellos gobiernan, sea próspera, y la prosperidad hace posible la amistad, la reunificación de los políticos, la paz, la seguridad, porque claro, habrá tanto trabajo que hacer, y bueno, se olvidarán las pequeñas rencillas, y unidamente las regiones de España en conjunto, aunque algunos piensen que aunque estén en España, quieren llamar vascos, quieren llamar catalanes, o gallegos, bueno, pero están aquí, y el turismo llegará allí, y se lo acogerán con aplauso, y dirán, oye, se nos acabó yo, no hay más ni un solo parado, no hay ninguna miseria, los precios, bueno, será desorbitante lo que ganará un trabajador, y la prosperidad, la grandeza de España será tal de una magnitud como jamás hubiera soñado. Porque además las profecías del gran monarca dicen eso, que España con el gran monarca será un país tan poderoso como nunca ha conocido la historia. Eso no es fantasía de realidad. Miren las profecías del gran monarca que vengan en internet, y verán que lo que yo digo es verdad. Claro, a alguna gente le asusta, ¿no? A alguna gente piensa que como gran monarca haré tanta grandeza, que bueno, tendré una situación ante los gobiernos que dará que temblar a algunas personas, pero yo no soy un político, yo soy un gran monarca profético, es decir, un personaje con la ayuda de Dios para revelar los misterios, que es lo más importante, que la gente sepa la verdad, y como digo que el mundo entero conocerá la verdad, y la verdad lo libertará. Es lo que hace falta, que la gente se libere, que tenga un futuro brillante, que tenga esperanza, y que sepa que todo este mal que hemos vivido será una pesadilla, que con el tiempo se verá, porque lo que viene es lo mejor para la humanidad, es que Dios pronto va a acabar con la muerte, la enfermedad, y la vejez, y los problemas, y las guerras, y habrá paz entre las personas, entre las naciones, entre toda la gente de toda la tierra. Gran monarca, leen las profecías de la monarca, y lo que voy a hacer en España no lo va a poder evitar nadie, es profético.